¡Legos de gato, sembrados de fogos! ¡Llevo una sonrisa, este rojo del cielo! Y si tú quieres gozo El gozo del cielo, ven y siente el fuego Si tú quieres gozo Este es un gozo que no va a parar Y si tú quieres gozo El gozo del cielo, ven y siente el fuego Si tú quieres gozo Y si tú quieres gozo Este es un gozo que no va a parar Dice, que no quiera tanto Como si fuera un asalto Para la duda de la cruz Siente el paso de lo alto Que le diga tanto, que le diga santo Que le siente el fuego del Espíritu Santo No dejes que el fuego se apague Aquí si tú no estás aquí por lo menos grave Se le pido, no quiere que mi Dios se alabe Y para el cielo, ven y siente el fuego Si tú quieres gozo El gozo del cielo, ven y siente el fuego Si tú quieres gozo Y si quieres gozo Si tú quieres gozo El gozo del cielo, ven y siente el fuego Si tú quieres gozo Este es un gozo que no va a parar Y si tú quieres gozo El gozo del cielo, ven y siente el fuego Si tú quieres gozo Ese es un gozo que no van a parar Si tú quieres gozo El gozo del cielo Ellos sienten fuego Si tú quieres gozo Ese es un gozo que no van a parar Hoy no más hasta el comión Aquí nos gozamos Pero por el gozo del Señor Para que les guste tu mar y tu bala Que todos muevan a vereda Porque se prendió el fuego Acompañado de mis suegros Los elegidos Y los elegidos No se van a parar de sus recuerdos Y de vivo Si tú quieres gozo El gozo del cielo Ellos sienten fuego